Es información de último momento y sin duda la noticia del día y que va a cambiar sin duda el rumbo de la historia. China aseguró que ha desarrollado con éxito la primera vacuna contra el coronavirus. Esto fue confirmado por el Ministerio de Defensa chino. Aseguró que ya prepara su producción a gran escala. Esta vacuna ha sido aprobada para inicio de estudios clínicos ya en humanos. La vacuna fue desarrollada en aproximadamente un mes por un equipo de investigación liderado por una doctora reconocida por sus estudios sobre los virus del SARS y del ébola. Es sin duda la noticia que el mundo estaba esperando esta confirmación de la vacuna ya desarrollada en China. Ahora habrá que esperar a que esto tenga un desarrollo ya final y que se empiece a distribuir en el mundo.